Yo soy Rick, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este inicio de año 2020. Quiero platicarles acerca del primer reloj que adquirí cuando decidí ampliar mi colección. Además de tener relojes muy, muy, muy económicos y muy llamativos, decidí pensar un poquito mejor mi compra y adquirir relojes recomendados por coleccionistas. Lo primero que adquirí fue un reloj de vestir y esto fue lo que encontré, el Orient Bambino, segunda generación, versión 2. Es un reloj de vestir, como pueden ver allí, correa café. Vamos a ir a detalle en un momento para que lo puedan ver mejor. Se dice, dicen los expertos, que este es el mejor reloj que se pueden comprar por el precio. Es un reloj que anda alrededor de los $130, $140 dólares automático de vestir. Vamos a ver, a ver qué opinan. Vamos para allá. Bueno, pues como diría el clásico, a darle que hay mole de olla. Este es el Orient Bambino, de segunda generación, versión 2. El número de modelo es el FAC0009N0. Es un modelo que sacó Orient en el 2016, mejorando su versión número 1, su generación número 1, perdón. En este nuevo reloj, con este nuevo movimiento, un movimiento japonés, metió ya lo que es el hacking y el movimiento automático. Perdón, se le puede dar cuerda manual. Siempre ha sido el movimiento automático, el Bambino, pero ahora agregó en este nuevo movimiento de la generación, de la segunda generación, que se puede hackear y además tiene la opción de poderle dar cuerda manualmente. Muy bien, vamos a ver este reloj. Bonito reloj con fondo crema y manecillas azules, como pueden ver. Tiene muy bonito acabado. La caja, como podemos ver, tiene su cepillado a los lados. Tiene su parte cromada, luego tiene una línea y después su cepillado, como pueden ver, cromado, brillante, pues, y después cepillado. Esta versión tiene los números romanos alrededor, con una fecha en la posición número 3. La corona no tiene marca, no está firmada. El tamaño de este reloj es de 40.5 milímetros, de lado a lado, de punta de mi dedo a punta de mi dedo. La correa tiene un ancho de 21 milímetros. Podemos ver, en la parte de atrás, trae la firma Orient y su grabado láser. Un grabado muy simple. A mí en lo personal no me llama mucho la atención este tipo de grabado. Se me hace simplón. Déjenme darle una limpiadita. Cualquier reloj actualmente puede traer ese tipo de grabado láser. Por eso, no me mueve el tapete realmente. Su tapa es con rosca. Pueden ver, el movimiento de la manecilla es relativamente suave. Este calibre, el calibre de este movimiento es el F6724. Como mencioné anteriormente, ya se puede detener y se le puede dar cuerda manualmente. En la primera posición, la corona cambia la fecha. Se siente muy suavecito. Se siente bien. Los números no están pintados. Son aplicaciones. Se los voy a mostrar en un momento. Muy bien. Como pueden ver, muy bonitas aplicaciones. Los números romanos. No son números pintados. Podemos ver el logotipo de Orient también. Una aplicación. El detalle en general es muy, muy bueno. La impresión de las letras, clarita. El cepillado que les comentaba en el canto. Y brillante. Este reloj tiene una reserva de energía de aproximadamente 40 horas. Eso quiere decir que cuando ustedes le dan cuerda hasta donde ve, aproximadamente durará 40 horas. El movimiento automático que trae este reloj es como le llaman hecho en casa, in the house, in house. Eso quiere decir que Orient fabrica completamente en sus instalaciones el reloj. No manda a otras compañías a hacer partes del mismo. Todo completamente desde su diseño hasta el producto terminado es hecho en las instalaciones de Orient. Orient es una fábrica de relojes que pertenece a Seiko. Eso les puede dar una idea de la calidad con la que se produce este reloj. El movimiento trabaja a 21,600 vibraciones por hora. Lo que hace que no sea tan... Que no dé brincos entre segundo y segundo. Tiene una resistencia al agua de tan solo 30 metros. Obviamente, pues es un reloj de vestir. No es un reloj que obviamente vayan a meter... Con el que se vayan a meter a nadar, ¿verdad? Ni a bañar. La precisión de este reloj la marca el sitio de internet de 8.4 segundos por día. Yo he estado monitoreando con una aplicación la precisión de este reloj y me da más 4.44 segundos por día. Lo cual es bastante bueno. He estado leyendo que mientras esté debajo de 15 segundos por minuto es bueno. El precio de este reloj a mí me costó 119 dólares. Y lo van a encontrar actualmente en Amazon por 140. Ha estado subiendo de precio. Hay un boom concerniente a este reloj. A mí me encantó este por el color crema y las manecillas azules. El domo es abovedado como bóveda. Está así un poco curvo. Sin embargo, no es... Bueno, es cristal mineral. Es cristal mineral lo que tiene. A ver qué opinan de este reloj. Voy a poner algunos links en la descripción. De Mercado Libre. De Amazon México y Amazon Estados Unidos. Para que se den una idea de los precios. Y pues si quieren comprar uno como este, adelante. En un momento más les muestro cómo se ve este reloj en la muñeca. Aquí lo tienen. Mi muñeca no es grande. Y para hacer un reloj de vestir pues se me hace 40 milímetros. Un poquito grande. Pero a mí me queda perfecto. Me gusta bastante. El tono azul de las manecillas se nota exclusivamente con los reflejos de luz. Lo cual hace perfecto que puedan utilizar este reloj con un traje oscuro. De vestir totalmente. La correa la pueden cambiar también por una negra. Y se ve muy bien. Olvidé mencionar la firma en la hebilla. A ver qué les parece. Les muestro rápidamente cómo se ve en negro. Ok. Aquí se los muestro con extensible negro. Yo lo adquirí por separado. El extensible negro. Y como pueden ver. Contrasta muy muy bien. Con zapatos negros. Pantalón negro. Pantalón gris. Esto se ve muy muy bonito. El único defecto. La única debilidad que yo le encuentro. Si me apuran. Es el ruido que hace al. Cuando se mueve el movimiento automático. En un momento les. Les muestro. A ver si lo alcanzan a escuchar. Aquí lo tienen. Se me hace. Se me hace demasiado. No es normal. Que. Al mover los. Los relojes así suenen tanto. Pero de ahí en fuera. Bonito. Bonito reloj. Coméntenme. ¿Qué opinan? Este es un reloj. Que. Planeo dejar a mi hijo. Dándole su. Respectivo mantenimiento. No es caro. Es un reloj de entrada. Para cualquier colección. De hecho. En algunos sitios de internet. Está catalogado. Está catalogado como el mejor reloj. De vestir. De entrada. Para comenzar su colección. Que es posible conseguir. A este precio. Bueno. Comenten a ver que. Que opinan. De este reloj. Y. Si deciden comprarlo. Ojalá. Puedan escribir sus impresiones. En los comentarios. Adiós.